La palabra honor, si no más o menos, si tenemos alguna idea, excelente Hemos empezado toda esta serie de honor y el pastor nos ha hablado desde diferentes perspectivas Lo cual está extraordinario, es increíble porque nos ayuda a abrir nuestra mente Pero el día de hoy el tema de honor que quiero que hablemos es respecto a la obediencia Pero para entrar en el punto clave primero quiero que entendamos un principio en la obediencia Ok, para entender este principio tengo tres puntos que quiero compartir contigo Y el primero es el siguiente, en el libro de Génesis capítulo ¿Me apoyas con la siguiente por favor? Ahí está, en el libro de Génesis capítulo 5 nos presentan a Noé, ¿se acuerdan de él? El famoso hombre del arca, cuando nos lo presentan por primera vez Él tiene 500 años cuando Dios le habla y le da una instrucción y le dice Llegará el tiempo donde vendrá la lluvia Y Noé no entendía de lo que Dios hablaba pero creyó lo que Dios estaba diciendo En el siguiente versículo en Génesis 7 dice la Biblia Que cuando él terminó de construir el arca y estaban listos para meter a toda la creación A todos los animales en pareja tenía 600 años O sea que si hacemos una matemática muy básica 500 menos 600 nos dejan 100 ¿verdad? Es fácil, esta parte es muy sencilla Nos está dejando 100 años en los que Noé estuvo construyendo en fe Pero quiero que lo imagines durante 100 años Noé habló al pueblo y le habló al mundo De lo que estaba por suceder Durante 100 años lo vieron construyendo una maravilla ¿Alguien ha visto la película del Todopoderoso 2? A mí me encanta esa película creo que es una de esas que mezcla muy bien Sin llegar a ser una película religiosa Pero que mezcla muy bien el principio de obediencia ¿no? Porque el cuate decía no pero ahí estaba Dios mostrándole, mostrándole hasta que dijo Bueno vamos con todo pero aunque en esa película te lo resumen todo bien rápido La verdad es que Noé tardó 100 años Muchos teólogos creen que tardó aproximadamente entre 105 y 130 años Pero eso es otro tema El punto es que durante todo este periodo la gente lo veía y se burlaban de él Pero él creyó Ahora Hay otro personaje en la Biblia Perdón en este personaje en la Biblia Noé Nos está enseñando un principio muy importante Obedecer implica trabajar y perseverar por mucho tiempo Repite conmigo mucho tiempo Otra vez mucho tiempo Antes de ver los frutos de esa obediencia Hay otro personaje ahora si en la Biblia Esto también lo conocemos Se llama Abraham Todavía no era Abraham Era Abraham Él dice la Biblia que tenía 99 años Cuando Dios se le aparece por primera vez Y le da una palabra Y esta palabra le dice No solamente haré contigo No solamente te dará a ti un hijo Sino que haría de ti una nación grande Y ya no serás llamado Abraham Sino Abraham Porque en ti edificaré ¿Vale? 99 años Esto en la Biblia En el Génesis tenían otro ritmo de vida Definitivamente Pero el punto es Que siendo ya un hombre mayor Algunos teólogos creen que ocupaba la famosa pastilla azul Pero bueno yo sé que mi Dios es grande Y trajo tanta fuerza a Abraham Que no solamente le permitió tener un hijo Llamado Isaac Sino que le permitió vivir para educarlo Y llega un momento donde Dios le habla a Abraham Y le dice Abraham Es tiempo de que me entregues a tu hijo Y cuando Dios le manda a Abraham Entregar a su hijo Híjole que dolor Si bien no es exacto el tiempo O la edad que tenía Isaac Cuando Abraham y él subieron al monte Algunos teólogos creen Que tendría entre 16 y 25 años O 24 años Ya lo dejo a tu criterio El punto es que él era un joven Con la suficiente fuerza Para poder llevar la madera Con la suficiente inteligencia Para poder preguntar Padre vamos a matar el cordero Pero no veo al cordero O sea algo sabía Ya tenía como raciocinio Sin embargo cuando llega el momento Su padre le dice Ponte y él se pone Levanta el cuchillo a Abraham Y cuando está a punto de bajarlo Para entregar a su hijo El mismo que Dios le había dado El ángel se le aparece Y le dice No te preocupes No tomes la vida de tu hijo Detente ahí Y le empieza a hablar Y esta es mi parte favorita Porque cuando Dios le vuelve A hablar a Abraham En Génesis 22 Dios afirma la promesa Que le había hecho antes En Génesis 17 le dice Y haré con ti una nación Pero en Génesis 22 Es cuando le dice Ahora sí ¿Te acuerdas lo que hablé? ¿Te acuerdas lo que te dije? A partir de este momento Afirmo la promesa Que tengo contigo Por segunda vez Y Dios ¿Me apoyas con la siguiente por favor? Aquí está Y Dios le dice Porque hiciste esto Y no me negaste A tu único hijo Juro por mí mismo Que te bendeciré mucho Y que tu descendencia Será tan numerosa Como las estrellas del cielo Y la arena del mar Escúchame En Hebreos 6 15 Nos dice lo siguiente Y así Después de esperar con Después de esperar con Excelente Abraham recibió Lo que se le había Voy a decirlo una vez más A ver Y así Después de esperar con Muy bien Abraham recibió Lo que se le había Estamos entendiendo Eso es solo la introducción Todavía no empezamos Pero ya tenemos Dos puntos clave En esta historia Pero quiero continuar Con el siguiente punto clave Y quiero hablarte Un poquito Acerca De Jesús ¿Se acuerdan De ese famoso personaje? ¿Alguien conoce a Jesús? Ah si me gusta más Y es que Jesús Dice la Biblia Que llegado Que llegado un tiempo Estaba con su madre En una boda Y en esta boda Las famosas bodas De Canán La madre llega Con Jesús Y le dice Oye Jesús Ya no hay vino Hago un paréntesis Aquí Pero En aquel entonces En ese tiempo El vino Era más importante Y representaba Mucho más De lo que hoy Podemos pensar Hoy es bien sencillo Te levantas Das unos pasos Al oxo más cercano Y compras una botella De vino cualquiera Cierto o falso Algunas cuestan Son muy accesibles Pues para que me entiendan Pero en aquel entonces Se requerió Una preparación Porque no podías Ir a la esquina Y decir Oye sabes que Me quiero llevar Unas cuantos Unas cuantas barricas De vino No era así Se pedían Con anticipación Se tenía Que preparar Porque para una boda No podía llegar No podías llegar De último momento A la tienda Más cercana Y comprar el azúcar Que te hace falta Verdad que no En aquel entonces No existía La infraestructura Que nosotros Tenemos hoy Sin embargo Esta María María se acerca Y Jesús Le responde Jesús le responde Aún No ha llegado Mi hora Este punto Es clave Porque Jesús Ahorita me adelanté Ya tenemos A un Jesús grande Pero te quiero presentar Un Jesús más joven Un poquito después Pero en este punto Jesús le está diciendo A María Oye Entiendo Que aún No es mi tiempo Aunque haya Autoridad En ti Todavía no ha llegado Mi hora Pero por Obediencia Voy a hacerlo Aquí la palabra Que quiero que Logremos subrayar Es Mi hora Y es que tienes Que entender Lo siguiente No sólo Debemos esperar El tiempo De Dios Sino que Debemos Aprender A responder En el tiempo Oportuno En el que Dios Nos Ok En el que Dios Nos Una vez más En el que Dios Nos Esta parte Es crucial Ya te diste cuenta Cuál es la La línea Que vamos Llevando Alguien va A decir No pues Que estaban Bien viejos No No es Eso Lo que Estamos Hablando Y lo que Hemos Estado Hablando Es que Debemos Esperar El tiempo De Dios No sólo Debemos Esperar El tiempo De Dios Sino que Debemos Aprender A responder En el tiempo Oportuno Que Dios Nos llama Quiero que Entiendas Que La obediencia Y el tiempo Están Relacionados La paciencia Y el yugo Están Relacionados Ahora Alguien sabe Lo que es un yugo Ya lo hemos Escuchado Antes Si tú vas Al campo Donde no tienen Máquinas Sino animales Cuando ves A dos Toros O a dos Güelles Con un Aro En el cuello Eso se le Llama Yugo El yugo Es una Herramienta Para poder Mantener A los Animales En este Caso A los Animales Juntos Y en el Mismo Camino Estoy Siendo Claro Muy Bien Pero el yugo Representa Mucho Más En la Biblia Nos Enseña La Biblia Nos enseña Un poquito Más Adelante Un poquito Del yugo Pero La obediencia Requiere Una palabra Clave Y esa Es Tiempo Repite Conmigo Tiempo La obediencia Repite La obediencia Requiere Tiempo Ya no Repitas El Tiempo Es Crucial En La Obediencia Porque Uno no Puede Decir Que es Obediente Cuando Solo Hizo Lo Que el Maestro Le Enseño O sea Lo Que el Maestro Le Dijo En Una Sola Clase Si Alguien Te Dice A Cinco Sentadillas Las Haces Y Al Día Siguiente Ya No Las Vuelves A Hacer Y Al Siguiente No Las Haces Y Al Siguiente No La Obediencia Es Una Instrucción Que Requiere Tiempo Y En Eso Quiero Quiero Que Entiendas Algo La Espera En La Obediencia No Es Pasiva Sino Activa Mientras Esperemos Dios Está Trabajando En Nosotros Y Nuestra Paciencia Se Convierte En Una Ofrenda De Honor A Él Hemos Visto Como La Obediencia Y El Tiempo Van De La Mano Y Como Personajes Como Noé Y Abram Tuvieron Que Esperar Pacientemente Para Ver La Promesa De Dios Pero Ahora Quiero Llevarte A Un Punto Central En Nuestro Tema La Obediencia Se A A Través Del Yugo Ahora Yo Puse Entre Paréntesis Sufrimiento Pero Si te Digo Sufrimiento Te Vas A Malentender O Me Vas A Malentender Cuando Yo Te Digo Sufrimiento No Estoy Hablando Acerca De Que Te Autogolpees O Que Diga Soy Inmerecedor Soy Inmerecedor Vale El Yugo Tiene Un Tema Vamos A Decir Dice Aunque Jesús Estamos Hablando De Jesús En Hebreos 5 8 Aunque Era Hijo Por Lo Que Padeció Repite Conmigo Padeció Por Lo Que Sufrió Muy Bien Por Lo Que Padeció Por El Yugo A Obedecer O Aprendió Obediencia Jesús En El Tiempo En El Que Caminó Tuvo Que Padecer Para Aprender Y Esta Parte Es Clave Porque En Mateos 11 29 Y 30 Nos Dice Lo Siguiente Lleva Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprendan De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Porque Mi Yugo Es Suave Y Ligera Es Mi Carga Me gusta Dejar Estos Segundos Para Pensar Yo Sé Que Hablamos Siempre De Cristo Con Amor Con Integridad Pero También Tengo Que Hablarte Acerca De Esta Parte Importante Y Necesaria Y Es Que En Cristo Si Hay Un Yugo Si Hay Una Carga Pero Es Suave Y Ligera Diferente A lo Que Hay Allá Fuera Pero Vamos Continuando Escúchame No Nacemos Siendo Obedientes Sino Que Aprendemos A Ser Obedientes Nadie Nace Diciéndole Ahora Lávate Los Dientes Y El Niño Papá Ya Me Los Lavé Yo Voy Más Allá Cierto O Falso Ningún Niño Se Levanta Todas Las Mañanas Teniendo Su Cama Porque Es Lo Más Natural Mamá Es Obvio Que Lo Tengo Que Hacer Es Un Proceso Que Se Aprende Cierto O Falso Entonces Queda Claro Que En Nuestra Vida La Obediencia Es Un Excelente Entonces Muchas Veces Ese Aprendizaje No Ocurre En Tiempos De Comodidad Sino En Tiempos De Desafío Dificultad E Incluso De Dolor Ahora Alguien Ha Tocado Un Sartén Caliente Después De Que Mamá Le Dijo No Toques El Sartén Caliente ¿Por Que? Porque Te Vas A Quemar Alguien Ha Ido A Agarrar El Vaso O Meter El Dedo En El Café Hirviendo Que Mamá Dijo No Toques Porque Está Hirviendo Hay Dolor O No Se Aprende O No Yo Te De Decir Que Muchas Veces Sentí Sufrimiento Y Dolor Cuando Me Tenía Que Entrar Al Agua A Las Cuatro De La Mañana Cuando Estaba En Los Equipos De Natación Ah Que Molestia Era Incómodo Pero Necesario La Obediencia No Es Un Aprendizaje Tranquilo Y Agradable La Obediencia Incomoda La Obediencia Duele La Obediencia Molesta La Obediencia Cuesta Tengo Dos Pequeños Los Amo Pero Como Me Cuesta Enseñarles Y A Ellos Cómo Les Cuesta Aprender Pero Es Necesario Porque Si yo Dejo De Enseñarles Ya No Serían Mis Hijos Porque Yo A quien Amo Así Como Dios Que Me Amame Que Gran Grupo No Es Que Si Así No Ocupo Hablar Más O sea En Lucas 2 42 Al 52 Nos Vuelven A Mostrar A Jesús Pero Esta Vez Es Jesús El Niño De 12 Años Que Viajaba Con Su Familia Jerusalén Para Las Fiestas De Pascua Sin Embargo Después De La Fiesta Sus Padres Regresaban A Nazaret Pero Jesús Se Quedaba En Jerusalén Lo Que Causó Gran Angustia En Sus Padres Especialmente En María Cuando Se Dio Cuenta Que Él No Estaba Entre Ellos Sin Embargo En Lucas 2 46 Nos Dice Que Lo Encontraron Tres Días Después Esta Parte Me Parece Súper Interesante La 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 Edad En La Que Se Le Reconocía Al Niño Como Adulto En La Cultura Judía En Este Periodo De Tiempo Era A Los 12 Años A Los 12 Años En La Cultura Judía Ya se Te Trataba Como Un Adulto Por Consiguiente Se Te Pedía Que Trabajaras Algunos Algunos Se Casaban Ya se Les Empezaba A Dar Responsabilidad Me Estás Captando Cuando En Esta Historia Me Encanta Porque A veces Pasamos Por Ante Este Punto Porque Jesús Dice Ya Tengo 12 Años Ya Soy Un Adulto Ahora Donde Tengo Que Estar Ah Muy Bien Alguien Si Leyó La Biblia Y Es Que Jesús Cuando Llega María Toda Preocupada Se Le Queda Viendo Y Le Dice Mamá Pero Que Pasó Que No Sabes Que En Los Negocios De Mi Padre Me Es Necesario Estar Jesús Estaba Equivocado Jesús Estaba Equivocado Voy A Preguntar Por Tercera Vez A Ver Si Alguien Entra En Razón Jesús Estaba Equivocado Si Alguien Dijo Si Tienes Razón Porque Porque Sin embargo Aunque Jesús Entendía Su Misión Desde Joven Volvió Con Sus Padres A Nazaret Y Vivió Obedeciéndolos En Todo Esto Nos Dice Lucas 2 51 Jesús Entendía Cuál Era Su Propósito Cuál Era Su Llamado Y Ya Había Dicho Padre Madre No Se Preocupen Yo Me Quedo Aquí Porque Tengo Que Estar En El Templo Delante De Dios Tengo 12 Años Ya Soy Un Adulto Pero Cuando Llega Su Madre Y Su Padre Y Lo Regañan Y Se Lo Llevan Yo Estoy Seguro Que Allí Tuvo Una Conversación Muy Interesante Con Dios Y Porque Lo Creo Porque El Siguiente Versículo En El Que Jesús Aparece Es En Las Bodas De Canaán Antes Se Había Quedado En El Templo Diciendo En Los Negocios De Mi Padre Estoy Pero Cuando Llega La Madre Y Le Dice Se Quedaron Sin Vino Dice Pero No Es Mi Tiempo Que Es Lo Que Sucedió En Ese Intermedio Alguien Entendió Que Aunque Tengo Un Propósito También Tengo Un Aunque Tengo Un Llamado También Tengo Un Nadie Niega El Poder De Dios En Jesús Cierto Yo No Lo Niego Es Más La Biblia Dice Que Tal Cual Él Era 100% Hombre Y 100% Dios O sea No Era Un 50 50 Él Era Los Dos Completos Y Sin Embargo Jesús Entendió Que Vivir En Obediencia En Casa De Sus Padres Era Lo Necesario En Ese Tiempo Porque Su Hora No Había Llegado Aunque Jesús Era El Hijo De Dios Y Sabía Su Propósito Fue Obediente A Sus Padres Terrenales Este Acto De Obediencia Cotidiana Es Un Modelo Para Nosotros Familia Escucha La Obediencia No Siempre Es Es Espectacular A Menudo Implica Hacer Lo Correcto En Las Pequeñas Cosas Del Día A Día La Obediencia No Siempre Conlleva Grandes Logros Todo el Mundo Quiere Ser Obediente Cuando Dios Le Dice Ve Llora Y Libéralo O Cuando Dios Lo Llámelo Dice Ahora Ve A Las Naciones Pero Cuando Dios Dice Levántate A Las Siete Cuantos Quieren Ser Obedientes A Levantarse A Las Siete Ahora Lo Puse Fácil Porque Hay Quienes A Dios Les Ha Dicho Te Necesito Temprano Y Su Temprano Es A Las Once De La Mañana Pero Dios Le Dice No Te Necesito Temprano Porque Ocupo Tener Tu Atención Y Dan Las Dos De La Tarde Y Están Comiendo Ay Tenía Que Me Aspertar Temprano Hoy No Ya Mañana Lo hago La Obediencia Es Un Proceso De Crecimiento En El Versículo De Lucas Dos Cincuenta Y Dos Es Jesús Dice Y Jesús Seguía Creciendo En Sabiduría Estatura Y Gozaba Del Favor De Dios Y De Los Hombres Me Gusta Esta Parte Siempre He Respetado A Jesús Dios Y También Busco A Jesús Hombre Porque Él Lo Es Lo Acabamos De Decir Él Fue 100% Hombre Jesús Se Equivocó Si Pero No Como Tú Y Como Yo Más Bien Aprendió Obediencia Pero Ya Había Entregado Su Vida Por Eso Ya Estaba Aquí Entre Nosotros Si Pero No Porque Dios Mando En Obediencia Para Algo Aún Mayor En Más Hay Un Versículo Donde Jesús Está Llorando Y Sangrando Sangre De Tanta Presión Que Sentía Y Dice Padre Si Fuera Por Mí Que Pase De Mí Esta Copa Más No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Porque Había Aprendido Lo Que Era Llorar Había Aprendido Lo Que Era Rasparse Las Rodillas Era Lo Mejor Darse Un Martillazo En El Dedo Tratando De Clavar Un Clavo Y Sin Embargo Dice Entiendo Que Mi Propósito Es Más Grande Y Mi Obediencia También Por ello La Obediencia Es Un Proceso Dios Nos Llama A Obedecer Sin Propósito Aquí Hasta aquí Quiero Que Me Entiendan A Cuántos Dios Les Ha Dado Una Instrucción Sin Decirles El Fondo Ojalá Tuviera Más Manos Dios Muchas Veces Nos Llama A Obediencia Sino Un Objetivo Para Nosotros Sin Un Propósito Visible O Claro Solo Te Dice Sé Obediente Y Tú Dices Pero Porque Yo Tengo Dos Pequeños Ya Lo Dije Hace Un Momento Y De Repente Les Digo Cámbiense Ya Nos Vamos Y Sabes Cuál Es La Primera Palabra Que Sale De Su Boca No Es Un Si Papá No Es Un Claro Uy Que Emocion No Es Un A Donde Vamos Y Y Yo Les Digo Que Te Importa Cámbiate Y Vámonos Y Ellos Me Responden Con El Famosísimo No 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 Pero Donde Vamos Y Yo Les Respondo Con Todo El Amor De Mi Corazón No Lo Tienes Que Saber Cámbiate Y Es Una Conversación Algo Larga Te La Voy A Resumir Y Es Básicamente La Misma Pregunta Una Y Otra Y Otra Vez Y Cuando Termino Con Uno Llega Al Otra Y Me Pregunta ¿A Donde Vamos? Ahora Ustedes Van A Pensar Estos Están Pensando En Que Se Van A Poner No No Son Dos Ni Niños Solo Quieren Saber Pero Yo Les Tengo Que Decir No Es El Tiempo De Que Sepas Es El Tiempo En Que Me Sigues Porque Ya Te Deje La Ropa Lista No Te Estoy Diciendo Tú Elige Tu Ropa Te Estoy Diciendo Cámbiate Con La Que Ya He Elegido Para Ti Si Me Estás Entendiendo Ay Que Gran Grupo Son Cada Vez Que Dios Nos Pide Obediencia Lo Que Lo Hace Con La Intención De Bendecirnos Abundantemente Y Entiéndelo Aunque No Hay Un Propósito Claro Y Visible A Tus Ojos Siempre Hay Una Bendición Detrás De Esta Obediencia Aunque Tus Ojos No Lo Vean Aunque Tus Manos No Lo Toquen Judas Me Puedes Apoyar Con El Piano Por Favor y Al A Se Pu ir Preparando Plena En Su Presencia Con Paz Propósito Y Repite Conmigo Y Dirección Ahora Otra Vez Y Dirección Esta Palabra Esa Palabra En Específica Dirección Es más Para los Jóvenes Porque Cómo Sufrimos Cuando No Sabemos A dónde Vamos Joven Chico Chica Hombre Mujer Entiende Que Dios Nos Da Dirección Y Esta Palabra Es Clave Porque Con Dirección Vas A Poder Avanzar Sin Miedo Pero Si No Sabes A dónde Vas Cualquier Camino Puede Resultar Atractivo Y El Problema Es Que Los Caminos Más Fáciles Siempre Nos Llevan A Muerte Así Dice La Biblia Que El Camino Al Infierno Es Como Dice Ay Cómodo Grande Pero El Camino Que Lleva Al Señor Es Angosto Siempre Durante Mucho Tiempo Malentendí Esta Parte De La Biblia Porque Decía Chin Hay Que Dejar De Vivir Y No Es Así Es A A Vivir Con Tanto Gozo Y Plenitud Dentro Del Lineamiento De Dios Y Créeme Que Dios Tiene Una Gran 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 Abanico De Cosas Que Nos Permite Hacer Puedes Dar Un Fuerte Amén Por Eso Escucha Algunos Gritos En El Libro De Juan Capítulo 14 23 Nos Dice El Que Me Ama Obedecerá Mi Palabra Y Mi Padre Los Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él Haremos Morada Con Él Por ello Entiende Que La Bendición Supera El Yugo Lo Que Dios Tiene Para Ti Es Mucho Más Grande Que El Peso Y La Carga Que Pondrá Sobre Tus Hombros Porque Ya Te Lo Recuerdo Y Te Lo Repito Una Vez Más Hay Un Peso Y Hay Una Carga Porque Hay Una Responsabilidad De La Cual No Te Puedes Zafar Por Eso Es El Yugo Porque Si No Lo Tuvieran Serían Por Cualquier Lado Cierto O Falso Sin Embargo Quien Recibe Este Yugo Tiene Una Gran Bendición Sobre Su Vida También Es Cierto Que Obedecer Es Cierto Que Obedecer A Dios A Vezes Nos Cuesta En Ocasiones Implica Pasar Por Momentos De Dolor De Espera O Incluso De Sacrificio Personal Pero Si Miramos Más Allá Del Sufrimiento Vemos Que La Bendición De Dios Tiene Para Nosotros Es Mucho Más Grande Como Dice El Apóstol Pablo En Romanos 8 18 Dice Tengo Por Cierto Que El Sufrimiento Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que Nosotros Ha De Manifestarse Hay Otras Versiones Que Dicen A Ver Quien Me Apoya Este Versículo Famosillo Romanos 8 18 Dice De Cierto De Cierto Te Digo Que Déjamelo Aquí Lo Abre La Biblia Se Se Los Quiero Leer En La Otra Versión Aquí Está Dice Pues Ten Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que Nosotros Ha De Manifestarse Y Luego Dios Habla Hoy No Perdóname Nueva Traducción Dice Dice Sin embargo Lo que ahora Sufrimos No es Nada Comparado Con La Gloria Que Él Nos Revelará Más Adelante Y Todos Estos Versículos Lo que Nos Están Diciendo Y Es Que Nos Están Animando A Permanecer En Obediencia A Permanecer En Su Presencia Cuando Obedecemos Honramos A Dios Y Él Nos Honra Con Su Bendición Hablamos De Honor Honor Es Lo que Tengo Honra Es Lo que Doy Se Acuerdan De Esto El Pastor No Lo Dijo La Semana Pasada Honor Es Lo Que Tengo Honra Es Lo Todo Tiempo Él Bendice Mi Vida Honra Mi Vida Con Sus Bendiciones Y Esto Es Lo Que Tenemos Que Anhelar Noé Recibió La Salvación De Su Familia Abraham Se Convirtió En El Padre De Una Nación Y Fue Bendecido Más Allá De Lo Que Imaginaba Jesús A Través De Su Obediencia Fue Exaltado Y Ahora Y Ahora Está A La Diestra Del Padre Intercediendo Por Nosotros Y Tú Si Perseveras En La Obediencia También Recibirás Una Bendición Inmensa Quizá No Lo Veas Hoy Pero Dios Ha Prometido Honrar A Aquellos Que Les Obedecen Por Eso Hoy Quiero Hacer Un Llamado A Cada Uno De Nosotros Decidamos Ser Obedientes Aunque Cueste Aunque El Camino Este Lleno De Pruebas Y Dificultades Recordemos Que La Obediencia Siempre Carga Bendición Quizás Estés Pasando Por Un Momento Difícil Tal De Dios Dios Te Ha Pedido Que Hagas Algo Que Parece Imposible O Doloroso Pero Te Animo A Que Sigas Adelante Para Que La Recompensa Que Dios Tiene Para Ti Porque La Recompensa Que Dios Tiene Para Ti Es Más Grande De Lo Que Imaginas La Obediencia A Dios Nunca Es En Vano Siempre Siempre Otra Vez Siempre Traerá Fruto Y Ese Fruto Será Para La Gloria De Dios Y Para Tu Bien Lo Puedes Creer Lo Puedes Creer Quiero Que Que Te Pongas De Pie Y En Tu Lugar Por Favor Sea La Gloria Sea La Honra Y El Poder Sea La Gloria Sea La Honra Y El Poder Al Que Está Sentado En El Trono Al Que Vive Para Siempre Y Siempre Sea La Gloria Sea La Honra Y El Poder Sea La Gloria Sea La Honra Y El Poder Señor Hoy Hemos Venido Ante Ti Reconociendo Que Aunque A veces Obedecerte Trae Conflictos Sufrimientos Señor Nos Cuesta Confiamos En Que Siempre Hay Bendición Al Final El Camino Ayúdanos Señor A Ser Obedientes A Confiar En Tus Tiempos Y En Tus Planes Fortalece Nuestra Fe En Medio De La Prueba Sabiendo Que Todo Lo Que Haces Es Para Nuestro Bien Y Para Tu Gloria Amén Puedes Dar Un Fuerte Aplauso A Dios Amén 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 Amén